Mis queridos compañeras y compañeros de la grande, los invito a emprender un viaje así en nuestro pasado común, con los sentimientos tan altos como el ticlio. Vuelvan conmigo por unos minutos a nuestra infancia. ¿Están listos? ¿Qué tiempos tan felices, hablando del futuro por hacer? ¿Qué tiempos tan felices que nunca olvidaré? Y la canción alegre del ayer. Por nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos veinte deseos de vencer. Pero encadenados a la vida, pudimos conocer la realidad. A veces nos veíamos de nuevo, volviendo con nostalgia a recordar. ¡Qué tiempos tan felices que nunca olvidaré! Y la canción alegre del ayer. Por nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos veinte deseos de vencer. Hoy pasé otra vez por la taberna, nada parecía como ayer. Vio un reflejo extraño en los cristales, mi cara no logré reconocer. Escuché una risa conocida, alguien me llamaba y eras tú. Nuestros corazones no olvidaron los sueños de la alegre juventud. ¡Qué tiempos tan felices que nunca olvidaré! ¡Qué tiempos tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción alegre del ayer. Por nuestra juventud y llenos de inquietud, para de su que su gusto estaried con el direccio. ¡Qué tiempos tan feliz que nunca olvidaré! ¿Se acuerdan de la historia de Juliane Köpke? En su libro, ella escribe, Ich sehe auf einmal einen blendend weißen Schein über der rechten Tragfläche. Ich weiß nicht, ist es ein Blitz, der dort einschlägt, oder handelt es sich um eine Explosion? Ich werde von diesem gleißenden Licht geblendet, während ich gleichzeitig meine Mutter ganz ruhig sagen höre, Jetzt ist alles aus. Es dämmert bereits, da höre ich plötzlich Stimmen. Ich kann das nicht glauben. Nach all der Zeit in Einsamkeit ist es für mich unfassbar. Ich denke, das bildest du dir ein, wie schon so vieles. Und dann treten drei Männer aus dem Wald und bleiben erschrocken stehen, als sie mich erblicken. Ja, sie zucken unwillkürlich zurück. Ich beginne mit ihnen auf Spanisch zu reden. Ich bin ein Mädchen, das mit der Lanze abgestürzt ist, sage ich. Mein Name ist Juliane. Dann kommen sie näher und staunen mich an. Ich bin ein Mädchen, das mit der Lanze abgestürzt ist, sage ich. Und dann kommen die Erinnerungen zurück an damals, als ich dem Wasserlauf folgte und hoffte, menschliche Siedlungen zu finden. Julia, es griebe. Das Wasser fließt um meine Füße. Beharrlich setze ich einen Fuß vor den anderen. Aus dem Bach wird ein größerer Bach, schließlich ein kleiner Fluss. Die Tage ähneln sich. Ich versuche mitzuzählen, nicht die zeitliche Orientierung zu verlieren. Die Intensität des Tageslichts zeigt mir die ungefähre Uhrzeit an. In den Tropen wird es morgens um sechs hell, pünktlich um sechs abends dunkelt es. Musik 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 Laios le dijo una vez a mi padre, mis pinturas al óleo capturaron el sol peruano. Laios le dijo una vez a mi padre, mis pinturas al óleo. Laios le dijo una vez a mi padre, mis pinturas al óleo. Él trabaja en la tradición del concepto artístico de Bauhaus en Dessau, Alemania. Laios le dijo una vez a mi padre, mis pinturas al óleo. Laios de Ebnet descubierto una fuente de agua en Chaclacayo, por lo que todo el país le pertenecía. Construyó una casa de estilo Bauhaus y un nuevo estudio. Su esposa, Marías Holten, también fue pintora. Laios le dijo una vez a mi padre, mis pinturas al óleo. Laios le dijo una vez a mi padre, mis pinturas al óleo. Continuamos nuestro viaje. Sabemos que hay mucha pobreza en nuestro querido Perú. Muchos de nuestros amigos están comprometidos socialmente. Hasta el último minuto de su corta vida, mi padre estuvo trabajando en una novela sobre el doctor Kaufman, que tenía un hospital en los Andes, en Coina. Mi padre quería donar todo el dinero producto de la venta de su novela al hospital. La novela relata de la historia del pequeño Panchito, un joven que está escapándose de sus padres y que vive en el bosque. Panchito hing entkräftet im Baum. Un Schuss krachte und verfehlte sein Ziel. Er war also gemeint. Vor Schreck ist er heruntergefallen. Wie konnten sich die Männer nur so täuschen? Er verstand das nicht. Die Angst hatte ihn aus der Hütte getrieben. Nicht zu anderen Menschen, nicht zu den Nachbarn. Die kannten ihn doch alle. Irgendein Baum. Ich kann doch klettern. Irgendein Baum mit ein bisschen Laub, das mich niemand sieht. Mi historia es tu historia. Y tu historia es mi historia. Que raro no, somos todos conectados. Cuando estuve trabajando como actor en el Teatro de Dessau durante ocho años, conocí al músico alemán de rock, Matthias Barbe, y dobló su letra de su canción con mis palabras. Esta canción se la dedico a ustedes desde el fondo de mi corazón. Ich atme ein. Das Herz schlägt schneller. Es wird Zeit aufzubrechen. Um einen neuen Weg zu beschreiten. Lass es uns warten. Komm, du kannst mich begleiten. Verlassen wir die alten Pfade und brechen auf zu neuen Zielen. Mit Herz und Augenmaß. Ich schau dankbar zurück. Bewahre alte Erinnerungen. Sie gehen nicht verloren. Ich schau dankbar zurück. Ich verlasse alte Wege und hinterlasse der Welt neue Spuren. Ich schau dankbar auf mein Leben. Ich schau dankbar auf mein Leben. Und von der Zuversicht nach vor. Ich schau dankbar auf mein Leben. 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 No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida Ni tengo respuestas para tus dudas o temores Pero puedo escucharte y compartirle contigo No puedo cambiar ni tu pasado ni tu futuro Pero cuando me necesites, estaré junto a ti Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista Basta que me quieras como amigo Hice lo que todo amigo, oré y la agradecí a Dios por ti Gracias por ser mi amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video